Bueno, aparentemente estamos enviando la señal por internet y estamos grabando la clase. No, no, no. 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 Claro que sí. Y hablando de este proceso del audio, de la grabación, de creación de contenidos para un trabajo colaborativo, pasamos al otro día, dimos un pequeño salto y entramos en el mundo de la música. Yo creo que si hay alguna herramienta universal más eficaz para querer hablar un idioma o entender un idioma o expresarse un idioma, yo creo que es la música, las canciones. Yo creo que a todos nos emociona la música. Da igual si es música instrumental, da igual si es un poema, una canción, todo lo que tiene una musicalidad, yo creo que es lo que nos atrae a todos y nos hace querer aprender otras lenguas, otras culturas. Somos capaces de cararear una canción que muy idioma, completamente desconocido, avanzando nuestra versión de tachín, 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 porque nos ha gustado una canción. Y eso a veces nos puede llevar más allá, a querer conocer esa cultura. Por eso, el tema de la música, para vuestros alumnos, que imagino que serán niños, adolescentes también, podrán ser gente universitaria y adulta, creo que no lo debéis descuidar, tenéis que tenerlo muy presente. Y en base a ello, el otro día, pues hicimos una pequeña impulsión a esta herramienta para escuchar música, que ya es muy conocida por todos, de origen sueco creo que es, que es Spotify. Entonces, como el otro día estábamos, que sí, que no, unos lo habían hecho, otros no lo habían hecho, vamos y si os parece de nuevo a existir en el tema de la herramienta de Spotify, no sé si ya tenéis todos una cuenta o no la tenéis aún, si no la tenéis conviene que la tengáis, una cuenta en Spotify, ¿ok? ¿Vuestro silencio quiere decir que, estáis diciendo que sí tenéis la cuenta en Spotify? Sí. Bueno, el otro día, eran unos últimos minutos y habíamos creado una lista de reproducción de música, no sé si todos la habéis creado o alguien no la ha creado todavía, no sé si vuestro silencio quiere decir que ya está hecho eso, debo interpretar que sí, ¿ok? Una lista de reproducción de música y habíamos quedado en el punto de que una vez que habéis creado la reproducción de música, ¿cómo exportarla al blog? ¿De acuerdo? Hace un par de años era muy fácil porque se generaba automáticamente un lector de música sin más. Ahora, desde hace un año para acá, un par de años, se ha complicado porque hay que ir a una página web que se llama Botón Spotify, hay que ir a esa página web, ¿ok? Que creo que por ahí es donde me quedé con algunos. O sea, una vez que habéis creado la lista de música, a ver, voy a ir a mi Spotify, ¿ok? Bueno, me lo conserva y todo, creí que lo había perdido. Una vez que estoy en mi espacio de Spotify, ¿ok? Ah, mira, me ha puesto más la Fergalazzi, que me encanta. Entonces, yo voy a localizar aquí, donde pone Your Music, tu música, y aquí el otro día yo había creado un canal que se llamaba, o sea, un canal, una lista de reproducción que era Cantando en la clase de L, 2017. Había puesto tres canciones, pero ya le he añadido alguna más, entonces ya he generado seis o siete canciones más, y ahí es donde más o menos creo que todo el mundo estaba ahí, ¿no? Que ya habéis creado una lista de reproducción de música, lo que ya no recuerdo si todo el mundo había conseguido publicarla en su blog. Por si no era así, vamos a partir de ahora a explicar cómo pasarla al blog. Bien. Con el ratón, Al lado del botón Play, hay otro botoncito, al lado del botón Play, arriba de todo donde aparece la carácula, si estáis ahí, si no es así, decidme algo porque si no entiendo que lo estáis haciendo bien. Al lado del botón Play, hay como una especie de botoncito con tres puntos, dejáis el botón, perdón, el cursor encima de ese botoncito, botón derecho y nos da la opción de compartir. Aquí tenemos, por ejemplo, Share, pero podemos ir más abajo donde pone Copy Spotify URL, o sea, copie la dirección URL de Spotify. Eso sería copiar la dirección, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, copiar, ¿de acuerdo? Entonces, yo entiendo que ya le he copiado, y ahora, abro una ventana nueva, nunca me acuerdo de la dirección, pero bueno, escribís Button Spotify, más o menos, ¿eh? Button, botón, y a partir de ahí, veréis que casi la primera entrada que vais a encontrar en Google, es Spotify Play Button, Spotify Developer, bueno, pincháis ahí, y ese sitio, nos lleva a esta página, ¿de acuerdo? Que estáis visualizando ahora. Nunca me acuerdo de la dirección, pero como poner botón Spotify, en inglés, porque la interfaz está en inglés. ¿Qué es? ¿Cuándo te abra esto? ¿Pero? Cuando pones compartir, ¿qué está esto, no? Publicaré, pero el problema es que, aquí lo que haces es que estás compartiendo la dirección, entonces, lo mejor es que hagas esto, no solo esto, estás aquí, y vas aquí, vas aquí, a copiar URL, copiar URL, no compartir, sino copiar URL, ¿ok? A ver, vale, estás aquí, este botoncito, perdona, perdona que haces, copiar URL, entonces, supone que ya está copiada, y ahora vas al botón de Spotify, y no estás aquí, ya la has copiado, ya la has copiado, ¿qué es lo que haces? ¿Has copiado? Entiendo que has copiado lo de Mocedales. Sí. Si quieres crear una lista, te creas una lista primero, ¿me explico? Vas aquí a tu música, y aquí tienes nueva playlist, nueva playlist, le pones un nombre, y ahí le pones un nombre, y luego vas buscando las canciones que quieras. ¿Eso lo has entendido? ¿Lo puedes hacer bien? Sí. Bueno, inténtalo, si no, luego te ayudo, ¿ok? Entonces, es copiar URL Spotify, más o menos este texto, es ahí, y una vez que eso está copiado, a veces, es simple el clic del botón, ya os guarda, aunque no lo sepáis, os guarda la copia, pero si tuvierais alguna duda, abrís un documento de Word aparte, y lo pegáis ahí, para aseguraros de que está, ¿eh? Porque nunca está de más, por si acaso, pero vamos, que no pasa nada. Y luego, una vez que habéis ido, a esta nueva página, que pone, Spotify, Google, Spotify, Spotify, Button, veréis que aquí os pone, entre otras cosas, Get the Code, o sea, consigue el código, y en el punto número 2 pone, Paste the link, o sea, pegue el enlace. Aquí hay un enlace por defecto, lo suprimís, dejáis el ratón, el ratón, el cursor encima de él, y con el botón derecho, pegáis el enlace, que hemos, buscado antes, lo pegáis ahí, ¿ok? Y automáticamente, una vez que lo dais por bueno, veréis que en el preview, aparece ya, os, veréis que aparece ya, en la lista de reproducción, que se identifica, por lo que habéis hecho, ¿ok? Por defecto, hay una serie de medidas aquí, opciones, lo dejáis en principio, como está, pero, tenéis que dar una, donde pone el punto número 3, es copy, aquí veréis que se genera, un código if frame, ¿lo veis? Una vez que habéis generado la lista, con el ratón, donde pone el punto número 3, se genera un código if frame, ¿lo estáis viendo? Lo copiáis, y eso es lo que tenéis que pegar, en el blog, en vuestro blog, ¿ok? ¿A ti te pasa lo del otro día? Sí, voy a probar el punto. Pero bien, pues acaso, ¿ok? Juan, y cuando vamos añadiendo, se actualiza solo, que es lo bueno que tiene, lo bueno que tiene el sistema, es que tú, te va a volar siempre la URL, si de una semana para la otra, quieres cambiarlas, mientras no, no quites la lista, porque yo dije ayer, me hice para experimentar, pensé como tú, y ¿o qué pasa si dañando dos o tres cárceles? No ha pasado nada, se ha actualizado continuamente. Con lo cual, el siguiente paso, es que lo publiquéis en el blog, ¿vale? Es el buscador, este siguiente. Es el buscador, por eso digo que a veces es un poco carichoso. Y una vez que la habéis publicado, una vez que lo habéis localizado, la dirección esta que tenemos aquí, que fijaros, fijaros que la tengo activada, copio, me voy al blog, ¿ok? Voy al blog, entrada nueva, bueno, si tenéis otra entrada, es solo por experimentar, le ponemos aquí, las canciones para él, Pues poner algo, ¿eh? No me hagáis mucho caso, porque estoy... Y acordaros que es un código HTML, por tanto, lo vamos a pegar, en la mesa de edición, como HTML, y si queréis ser un poco curiositos, y maniáticos como el profesor, lo podéis centrar, y para centrarlo, os acordáis, para que os quede más bonito, pero si no lo hacéis, no os voy a... no os voy a enfadar, ¿eh? Tenéis, Center, aquí metéis el código, y luego cerráis la orden, Center, Inicio de Comando de Orden, y cierre Comando de Orden, Center, Center, es decir, cuando pegáis el código HTML, previamente, ponéis Center, cuidado con los códigos HTML, que son muy picajosos, y al más mínimo fallo, os estropean todo, tened cuidadito, ¿vale? Bueno, pues si yo he tirado aquí, Center, Center, y ahora en el medio, voy a pegar la dirección que me correspondía, correspondería a mi lista de reproducción. Le voy a poner una etiqueta, en este caso sería actividades para el aprendizaje, vosotros ponéis lo que queráis, y le he puesto un título, lo publico, bueno, cierro todo esto que me abre por aquí, y cancelar, lo voy a ver, y veréis que la lista de reproducción debería de aparecer, ahí está, aparece aquí, en el centro, ¿ok? Lo bueno de esta lista de reproducción, como nos decía, vuestra compañera, perdón, que estoy en un acuerdo, no, es que no sé si lo digo, coba, coba, es que, la lista de reproducción la podéis modificar continuamente, y el blog siempre se va a modificar, eso está muy bien, porque si os apetece, todas las semanas, cambiar de música, bueno, o cada equis tiempo, cambiar de música, no tenéis que estar generando nuevas listas de reproducción, podéis generar nuevas listas de reproducción, pero no es necesario, ¿ok? Entonces, esto puede ser también una buena forma de invitar a los estudiantes a que escuchen una música del idioma que está aprendiendo, hombre, doy por hecho, apelo a vuestra inteligencia, de que vais a poner canciones que sean pegadizas, fáciles de elevar, si ponéis rock duro, o cosas así, quizás, no se puedan enterar, me imagino que serán, más o menos, baladas, o pueden ser canciones muy molonas, de bailar, de música, puede ser un poco de todo, yo creo que lo mejor de lo mejor, es lo que he puesto yo, ¿eh? ni tú ni nadie, ya las que gritarán, ¿no? Quiero un camino de taxi, o tristeza de amor, que es muy triste y es muy lenta, o corazón contento, tengo el corazón contento, vale, ya sé que os encanta mi música, o mi gran noche, de Rafael, o Betty, mi ciego, su canción, esto ya es el no va más, o bailando, me paso el día bailando, bueno, ahí ya dejo que cada uno lleve a su clase lo que le guste, es muy importante que enseñéis a vuestros alumnos las cosas que más os diviertan a vosotros, porque eso es lo que más vais a transmitir a los alumnos, ¿de acuerdo? Si no os gusta la poesía, no os empeñéis en enseñarles poesía, pero si os gusta leer, leed con vuestros alumnos, si os gusta la música, cantadla con vuestros alumnos, porque les vais a estar transmitiendo mucha empatía y muchas ganas que aprender, os vais a multiplicar por 10, si hacéis en clase, la verdad, aprendiendo un idioma, las cosas que a vosotros os gustan y os diviertan, ¿vale? La gramática no nos gusta a ninguno y a veces hay que enseñarla, pero dentro, sabéis que hay unos márgenes que tienen que ser vuestro terreno, donde estáis a gusto, eso transmitirlo a los alumnos, ¿ok? Lo digo porque ya tenéis que poner música que no os guste, ¿vale? Bien, bueno, ya habéis hecho, habéis completado esto, bien, ahora voy uno por uno, a ver, bueno, a los 70, ¿no? Sí, bien, ahora vas aquí, buscas, buscas la canción, ¿qué te gusta? a los 70, ¿cuál? Moncerales, a ver, moncerales, vale, cuando te entiendes aquí, moncerales, mira, es muy fácil, es muy fácil, ya verás, a ver, tienes aquí, eres tú, por ejemplo, o sea, esta canción, vamos, la he cantado yo, bien, entonces, mira, vas aquí a un pochito, dejáis ahí, botón derecho, y pones, añadir a, y vas a, año 70, ahora vete a la música, año 70, vete a tu música, año 70, y ya ves que está bien, ¿ok? ¿Talmolón o rosetas? ¿Estás aprendiendo? Sí. ¿Estás acostumbrado? ¿No puedo usarlo? A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a ver, que encontro la pegadura, por si acaso, porque no debería de pasar, ¿no? No debería pasar, es el tiempo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, lo que estás, lo que está, no, es. Lo que está, si es, porque si no, quizás es un problema, de lo que no, esperaba, o sea, ¿qué? ¿Alguien va a tener algún problema? Sí, sé que lo mismo estás, pero esto me hace la cita, las horas. A ver, oye, ya ha pasado tu compañera, cambia de manejador, En lugar de usar el mocillo, vete al explorer o al artículo. Es que a veces esto es un poco carichoso. Para entrar aquí en tu espacio, vas aquí. Para ver. Estás aquí, venido. Entrada nuevo. Lo has puesto aquí, no. ¿No has visto en tu entrada? No, tienes que ir al blog. Vete al blog, aquí está. Ahí, con tu cuerpo. ¿Ok? Quien lo vaquita, es con los piernas. Quien lo vaqués. ¿Alguna ayuda por ahí? ¿Necesitáis? Carlos, ¿cómo estás? Te veo muy... No sé yo, ¿eh? A ver. ¿Ya tienes la cuenta? Sí. A ver. Vamos a ver. Sí, sí, sí. A ver. Vamos a ver. Porque debería de funcionar. Si lo has hecho bien, lo tiene que empezar mal. A ver, vamos a tomar aquí. Pues, si. Pues, hay un niño que viene. Pues, claro que está ahí, algo así. Bueno, está ahí, está ahí. Sí, porque es normal. Es normal, pues, hacemos un programa rápidamente. Pues, estamos aquí. A ver, ¿no? A ver, ¿tienes cuenta ya? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Ya sí, claro. ¿Y ese? ¿Cómo? Ah, ya sí. No, ahora. Ya sí, vale. pero por eso te hago un caso que también es a mí, es pasar una vez que si no vuelve a la noche. Ah, vale, vale. Vale, vale. Vale, por favor. No lo sé. 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 Ahora está, ¿no? Ahora está, ¿no? A ver. Ah, mucha gente. Ahora está, ¡no! ¿A ver, ahora está? ¿No? ¿Los ha querido? Pero creo que son las imágenes de escaparantes de tiendas. ¡Uhhh! Es que están escaparantes. No, yo creo que es escaparantes, el formador de esta... Pero lo voy a escuchar... A ver, esta, ahora lo aceptamos, ya está, a ver, tu música está bien, claro, entonces tienes que meditarlo, es el plástico, para buscar Thanos, Cleveland, te gusta el plástico, al menos tu Junto, si es quarter, si peoplesus villan over, cuando Dews se consigue el dedo a un bebé, Felicidades ¿Puedes pasar la misma? ¿Puedes pasar la misma? A ver... A ver si quieres, si no, prueba ahí Pues acá hay que tener miedo Que sea el ordenador ¿Quieres algo importante aquí? Pues prueba ahí, por favor Porque no quiero... Perdón, ¿eh? Cierra tu ventana y prueba ahí, por favor Bueno, no sé cómo es con este tema de la lista de reproducción Lo ideal ahora sería que esta lista de reproducción para que tenga mucha actividad la pongáis Fijaros, yo en el otro día las que he puesto aquí en un lado Ponéis la lista de reproducción en un lateral ¿De acuerdo? Obviamente, al ponerla en una de las columnas laterales lo cual va a dar música permanente a vuestro blog tenéis que modificar esos datos y la única modificación que tenéis que hacer es el número de píxeles ¿De acuerdo? ¿Cómo coloco en un lateral mi lista de reproducción de música? Pues muy sencillo Vais a vuestro espacio de edición ¿Ok? y donde tenéis y donde tenéis diseño decidís si en una columna o en otra queréis añadir un gadget y el gadget que vais a añadir sería el que corresponde al código HTML sería este ¿Ok? en el título no hace falta que podáis nada pero ahí deberíais de pegar la dirección if frame que corresponde tú ya lo has hecho ¿verdad? la dirección if frame que habéis puesto en la entrada del blog o sea, la dirección que habéis puesto antes la corréis ahí lo único que ocurre es que tenemos que adaptar el tamaño ¿no? yo voy a hacerlo más o menos aquí esto será la dirección el código de Spotify pero claro aquí por defecto el código tiene un ancho de 300 píxeles y quizás ocurra que mi barra lateral yo en su momento haya diseñado 200, 300 entonces ponéis una cantidad más o menos aproximada porque luego lo podéis modificar ¿eh? no hay ningún problema en lugar de poner 300 el ancho podéis poner 250 luego lo vais modificando el alto lo podéis dejar como está y luego ya simplemente lo guardáis yo voy a modificarlo tengo 300 sé que si pongo 300 se va a salir ¿eh? se va a salir del blog le voy a poner eh... 270 o 200 eh... si voy a poner 270 el height el alto lo dejo como está lo guardo guardo la disposición voy a ver el blog y si todo está bien en la parte superior aquí me tiene que aparecer la lista de reproducción de música veréis que aparece ahí una vez que ya está puesto ahí cada vez que queráis modificar algo lo podéis hacer directamente desde la propia portada del blog fijaros que cada uno de esos widgets cada uno de esas cositas que habéis creado en una esquinita abajo del todo aparece como una herramienta si observáis aquí hay como una especie de alicate de estornillador que si pincháis en él se abre justo la ventana que habéis creado antes con lo cual podéis modificarlo no hace falta que volváis al espacio de edición si es para modificar algo no tenéis que hacerlo más que desde ahí ¿de acuerdo? no habéis visto ¿no? entonces bueno vamos a ver si podéis hacerlo así para que os quede ahí que os va a quedar muy bonito la lista de reproducción eso no impide que también tengáis una lista como tema de publicación central a ver y ¿cuál es el problema que estaban todos iguales? y ¿cuál es el problema no, no. entonces ahí no, pero mira ves esto ¿qué es? ya está. lo copias ya está vale, vale No, mujer, estamos aprendiendo. A ver, esta escanda primero es este. A ver, ¿te vas a hablar aquí, por ejemplo? Vamos a ir solo acá. Tienes que ir a HTTPS. A HTTPS. Y luego lo quedas ahí. No, pero has puesto la HTTPS, no es esta. Quiero que pongas la otra. Diga. Muy bien. Vale, has puesto aquí esto, ¿no? Vale, y esto es lo que has hecho tú, ¿no? Sí. Vale, ya está. Vale, fías. Mira, con esto, haces así. Vaya, no te deja. Pues, si no te deja, tendrás que cambiar de navegador, porque debería de dejarte. O sea, con el ratón ahora pinchando, debería de dejarte. Vamos a actualizarlo por si acaso. A ver. A ver. A ver, ya está. Esto está bien, porque lo ha reconocido. Pero esto se ha bloqueado. La función. Estás trabajando con Explore, ¿no? Con la moncilla. Sí. Pues prueba. Ábrelo con el, por ejemplo, con el Chrome. Por ejemplo. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué no me suelto más? ¿Por qué solo vas? ¿Por qué solo vas? No sé. No. Mira ese 5. A ver. Vamos a ver qué ha pasado. A ver. A ver. ¿El código lo has puesto bien? ¿Talgo a todo? Sí. A ver. Estoy cambiando sobre las cosas estas. Pero pon aquí 300. Que en altura pone 300. 80. Es lo que tenía. A ver. Ahora guarda. No. No hace falta. Vete a guardar. Guarda a disposición. No. 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 Bueno. Vale. ¿Lo habéis hecho? No tenéis en absoluto que colgar una lista de reproducción en vuestro blog. No tenéis que colgarla en un lateral. Pero que sepáis que podéis hacerlo. Si queréis ir eventualmente con vuestros alumnos. Trabajar la música. Lo estáis actualizando. Y una tarea puede ser escuchar esta canción. Si el lunes hacemos una selección de la que más os ha gustado. Y la podemos escuchar en clase. O podemos cantar. O leer las letras. En fin. Ahí ya cada uno lo que quiera. Pero es una opción. De darle más vida a vuestro blog. Creando listas de reproducción. Que independientemente de que publiquéis. Como una entrada en el centro. Podéis ponerla lateralmente. ¿De acuerdo? Bueno. No sé si todo el mundo. Más o menos. Lo ha conseguido. Estoy aquí con Carlos. A ver. Si tú no. Sigues con tus problemas. Sigues con tus problemas. De contraeces y demás. Y demás. Bueno. Pues sí. No lo compliques mucho como el. Porque si no. No lo compliques mucho como el. Porque si no. No lo vas a estar con los coñados. Que ellos. No se han empezado. Claro. Pero esos cambios. Se han empezado. Que ellos. Claro. Pero esos cambios se han empezado. Y claro. No se ha empezado. Claro. Bueno, esto es Spotify, ¿ok? Vamos a ver otra herramienta que es idéntica y solo para probarla, que se llama Deezer. Deezer, no sé si la conocéis. Deezer es lo mismo que Spotify. Entonces, si un día falla una, que tengáis otra. Deezer tiene una cosa que me gusta mucho, que podéis diseñar el color, las formas de vuestro lector de música. De modo que lo podéis modificar. No sé si algunos estáis como asentando, asintiendo, no sé si es que ya conocéis Deezer. Algunos sí, otros no. Vamos a explorarlo, vamos a hacer exactamente lo mismo para que probéis. Con una lista de vuestro lector de música en Deezer. Deezer en su momento era francés, ahora se ha internacionalizado y vamos que le hace la competencia a Spotify. Muy bien, estamos aquí para aprender, si no, no tendría razón de ser que estuvieras aquí. Tienes que escribir Deezer. A ver, voy a escribirlo en tamaño grande. No, esto es todo por internet. Tenéis que copiar, ir a la página de Deezer.com. Es lo mismo lo que vamos a hacer, es solo para que no tengáis una única herramienta, que sepáis que hay un par de ellas. Y vais a hacer lo mismo. Os lo voy a copiar aquí para que lo veáis bien grande. ¿Ok? Evidentemente. Uy, pero si te quedan todavía como 20 cuentas más, ¿eh? Tú tranquilo. Esto sería el nombre, perdón, que estoy escribiendo mal. Deezer.com Vais a internet, buscáis Deezer.com Es lo mismo que Spotify. Es exactamente lo mismo. Pero es otra plataforma. También os podéis dar de alta gratuitamente. Han mejorado mucho porque en un principio te dejaban escuchar música, pero solo escuchabas los 30 primeros segundos de una canción. Ahora les van a hacer escuchar el tema. Obviamente, hay un peaje que es la publicidad. Y para salvar ese peaje hay unas cuotas. Entonces, bueno, eso no es ninguna novedad. Pero sí quiero que lo descubráis para que veáis cómo funciona todo esto. Entonces voy a la página, escribo, si no sé escribirlo muy bien, escribo Deezer.com y me lleva a la página que tenemos aquí, que yo creo que se le puede cambiar la interfaz al español, pero no estoy seguro. Creo que abajo de todo en la izquierda, sí, ya está, español, podéis cambiar la interfaz al español. Bueno, tenéis que crear una cuenta, ¿ok? Bueno, he tenido suerte, pero una vez que acierto. Y ya me he creado la cuenta, y entonces en el momento que tengo la cuenta, ¿ok? Ya se abre este espacio. Es muy similar el sistema, pero aquí es más fácil exportar. No tenéis que ir a otra página del botón ese, no, no, esto es más fácil, ¿ok? Por eso os lo dejo que lo descubráis. Entonces voy a Playlist, ¿ok? Y, bueno, yo ya había creado una playlist para vosotros que se llama Canciones para él en 2017, pero podéis crear una donde pone crear una playlist. Fijaros, playlist, crear una playlist. Aquí ya os permite poner una foto, un nombre, os permite decir algo de la playlist. Yo no lo hice ya en la otra. El nombre puede ser Mis Canciones para la CdL. Y puede ser aquí, dinos algo, pues aprendiendo, aprendiendo, cantando, cantando, lo que se os ocurra, lo que queráis, ¿ok? Y podéis decidir si es privada, si es colaborativa, porque en ese caso varias personas podrían colaborar y publicar, lo cual no es mala idea también invitar a los alumnos que colaboren en la misma playlist. O sea, como veis, ideas hay un montón. Entonces, yo voy a poner un nombrecito por aquí. Creando en él en 2017. Voy a cerrar de momento, no le voy a poner muchas más cosas, pero podría hacer muchas más cosas. Y luego tengo el tema de las canciones. E incluso te da sugerir canciones. O sea, si no sabes qué poner, te sugiere canciones. A mí no me gustaba ninguna de las que me habían sugerido. Pero te las sugiere. Si quieres poner canciones, te las sugiere. ¿Ok? Y si no, pues el sistema es muy similar al otro. O sea, en la parte superior izquierda, donde pone buscar, pues escribes aquí... Ay, ¿cómo se llama la hermana de Lolita? Rosario. Voy a poner Rosario. Mi gato hace uy, 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 ay, ay, ay. Oye, no estaréis cuestionando mis gustos musicales, ¿no? ¿Verdad que no? Vale, vale, vale. Muchas gracias también. ¿Eh? Bueno, tenemos Rosario Flores. Yo creo que es Rosario Flores. Y aquí, pues tiene... Mira, agua y sal es bonita. Agua y sal es bonita. A ver. Ah, es bonita. Y entonces, quedándoos encima de ello, botón derecho. Os quedáis encima de la canción. Botón derecho. Añadir, abre, barra, una playlist. Y la voy a añadir a Creando L en 2017. ¿Ok? Voy a buscar otra canción más, porque veo que tenéis verdadera curiosidad por saber qué música me gusta. Y voy a ir... Esta sí que me gusta de verdad. Niña, Pastor y... Me gusta mucho la canción, se llama Cádiz. Cádiz. No sé si habéis escuchado. Para mí es un auténtico poema. Esta canción me hace llorar, al que la escucho. Que yo no soy, ¿eh? A ver. Esta canción me encanta. Botón derecho, agregar a una playlist y la agrego a 2017. ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Vuelvo de nuevo a Playlist. Ya la he creado. Supongo que estará por ahí en algún lado. No sé dónde la he puesto, pero tiene que estar por ahí. Aquí está, creando en dos... Es que me las pone por lo del alfabético, por eso no aparece arriba del todo. Pero bueno, está ahí la canción. Y ahora vamos a compartirla. Fijaros que ya me ha generado más o menos una cortada. Compartir es más fácil que en Spotify. Donde pone compartir. Me voy siguiendo, voy rápido, repito. Compartir. Y aquí tengo varias opciones. Fijaros, en un primer término aparece el título. Playlist, creando L2017. Hay una URL. Pero si sigue un poquito más, por el copia y un poquito más. Lo que parece que son... Parece la red, no sé, ¿no? Pero vamos, realmente parece que es una cadena. Es como una... Un bañón. ¿Cómo se dice lo de una cadena o un trozo? Un bañón. Un bañón, en francés. Un eslabón. Un eslabón. Que me venía en francés. El baño. Lo que es un eslabón de una cadena. Pincháis ahí, en el eslabón. Y fijaros que me da la opción de diseñar literalmente mi lector de música. No, eslabón. No, no, no. Un eslabón. Gracias. Sí. Ah, porque esto es una canción, a ver, esto es tu playlist, ¿no? ¿Qué es esto? Pues una vez más, se va a poner en el reloj. Porque a mí si no veo la compresa, se está como bloqueado. Bueno, si no, esto lo probáis en casa, ¿eh? Pero debería de dejarte, igual hay algo por ahí que está bloqueado. Intenta probarlo en una navegadora, si te dejaré, porque debería de dejarte. Mira, a ver. Veo que algunos, si no funciona exactamente igual, ¿qué problema tiene? No se muestra. A ver, este es el gesto de los dos. Este, aquel, y están todos bloqueados. No hay flashplay. Espera. Quédate aquí. Un segundo, ¿eh? Vamos a borrar. No hay flashplay. Un segundo, ¿eh? No hay flashplay. No hay flashback. Gracias. 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 No hay ningún problema que haya que aceptarlo. Bueno, no se ha quedado con nosotros, pero es un problema. ¿Vale? 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 ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora. No, no, pero estamos en el barrio. A ver. No, no, pero estamos en el barrio. Mira, mira, por favor, dice que no nos cuenta. Gracias. si, si, si ahora luego ¿no? ¿le da este? no ¿es? pues cuando pasa en la área y si acaso se va a hacer ah, vale ah, entonces todo es para si te da la atención 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 a ver que después si te doy suника ¿ah, temenlem? esa es la sensibilidad de quizás si te da la atención de curious y después de para que se cambie ya está es que sufro por vosotros a ver no 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 ¿Cuántas canciones metiste tú? No, no, digo del agua, de recorrer. Eso lo decís tú, perdón, aquí, vas aquí, y decís el tamaño, en lugar de ponerle 380 de altura, le pones un poquito menos, y el ancho también, porque es ancha, los puestres al alto. Tú lo decís, lo puedes verificar. ¿Pero la acción que se sabe en total, no de todo el problema grande? No, lo que falta, 300 está bien, no tiene que coger todo a la entrada, es lo que no quieras. Dicen que está bien como está. Ah, pero yo me esperaba que no se veía todo. No, 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 no sé de todo porque has marcado 300 píxeles para abajo. ¿Eh? Sí. A ver, ahora sí, pero no tiene, no tiene nada. Siempre está bien como está bien, ¿eh? suscríbete ¿Qué? 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 Ok, ok, ok. Aquí va a llegar un programa con el ordenador. Ahora que ya tenemos aquí a este chico, que no se sabe a Dios, no le va a dar un poquito a la vez. Pero voy a hacer una cuarenta, eh. Cinco euros cada uno de sus clientes. ¿Qué? 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 Aquí va a llegar. ¿Qué? ¿Qué? Esta. ¿Qué? 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 Bueno, hacer un regalo, chávate. Nos ha ayudado un mejor. No, pero que no se haga no quiere decir que no esté publicado, ¿eh? Publicado. El que no se vea no quiere decir que no esté publicado. A ver, ¿le has puesto el título? Bueno, no va a salir. Está, está. Es que a veces no se ve, ¿ok? Quiere decir que a veces cuando lo publica ese código HTML, a veces no se ve, pero luego está publicado realmente, ¿ok? Y una vez más, si queréis centrarlo, usáis los comandos, center, center. Si queréis modificar el tamaño, es ajustar píxeles. Y si queréis ponerlo en el lateral, hacéis lo mismo. Lo podéis poner en el lateral para que sepáis cómo se hace, ¿ok? Y así tenéis dos pistas de reproducción de música. ¿El píxeles? ¿Alguien está poniendo el píxeles como ácido? A ver si se suelte por ahí. Ya está. Y entonces ya, en teoría, tendríais que tener dos listas de reproducción creadas. Insisto que si todo va bien, tenéis la opción de diseñar la lista, la diferencia de la cultura en Spotify, en Deezer, os da la opción de diseñar la lista, ¿eh? De ponerle los colores que queréis, el ancho, el alto que queréis. Es decir, que tiene esa opción que Spotify no la tenía. Aquí sí lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Yo no me he metido en ello, pero que sepáis que lo podéis hacer. Entonces, si más o menos lo tenéis todo bien, habréis creado varias listas, como las que yo en su momento, si veis el blog del curso, yo he creado una lista de Spotify, ni tú ni nadie, que es en español, luego tenía una lista en francés, que os la puse de entrada, y aquí abajo tengo la lista de... son tres listas, esta última lista es la lista que he creado en Deezer, ¿de acuerdo? El código que hay que coger en Deezer es el keyframe o el htd. Keyframe. Si te lo permite, mejor y te da la opción de uno u otro. Sí. Te da la opción de uno, a no ser que haya ningún problema, porque a la dos no tienes que ir. Ah, bueno. El htd. Bueno. A ver si va a quitar. ¿Cuál? 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 Bueno, a ver, lo que estamos viendo tampoco es vital, eh, porque veis una. Y los extremadores que quieres ajustar, juntas de aquí, ya la ajustes, ¿vale? Entonces, quítate la estrechada, entonces, quítate aquí, el link con el 250, ¿no? Por ejemplo. Ahora, cuando se conecta, en directo automáticamente se va a quitar. ¿Ves? Y lo puedes hacer. Siempre que quieras mostrar un punto lo haces aquí. Y nada, aquí el ejercicio es para modificar el producto. ¿Todos tienen la opción? Una vez que tenéis publicado en el blog, tenéis la opción de modificarlo desde el blog. No se ve. ¿Sale la herramienta? Pues porque a lo mejor no habrás puesto bien los códigos. Vamos a ver. A ver, y el tamaño es... Claro, tienes aquí, a ver. Está aquí, eh. ¿Quieres? Pero mirad aquí tienes. El ancho, A700. Ah. Tienes que ponerle muy poquito, 250. Y por eso es que te lo comías por mí. ¿Vale? 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 Debería ir a la mano. Sí. ¿Vale? 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 ¿Pero? Vamos a ponerle más atrás porque antes de después había algún problema. A ver. Son centros, sí. ¿No? Hay que hacer un proceso. Ah, bueno. Ahora vamos a probar eso, vamos a probar eso. Es que a veces es dar un poco de tiempo, dice que está usado un dispositivo, será que entre las dos cuentas abiertas o algo, pero mira, ahora han salido los dos, ¿te das cuenta?, quita uno y ya está. Pero bueno, simplemente que sepáis que tenéis esa opción, ¿ok?, para cuando queráis utilizar listas de reposición de música, que sepáis que tenéis dos opciones por si un día falla una y tenéis otra, ¿ok?, eso está más o menos, más o menos en casa, podréis hacerlo tranquilamente y mejorarlo, es lo que me interesa, no os falta que salga perfecto, solo que tengáis la idea para que en casa lo hagáis mejor, porque vamos a pasar otra cosa. Le pasa a ella también, ¿eh?, pero a veces es una cuestión de que lo están utilizando varios a la vez, pero luego lo actualiza y se ve, ¿eh?, porque le ha pasado a tu compañera, le ha pasado a ella también, no sé, un poco más, ya ha interesado la página y le ha aparecido. Bueno, una vez que hemos hecho esto, más o menos, si creéis que luego en casa podéis practicar, Carlos, Tobas, te veo muy callado, muy tranquilo, no sé cómo debo traducir ese asentimiento. Bueno, vale, una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer otra cosa distinta, una vez que tenéis el blog en Google, tenéis también un canal en YouTube creado automáticamente. Entonces, vamos a descubrir, ya seguro que algunos ya lo sabréis, ¿qué te pasa? No, no te mola lo de YouTube. No, 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 no te mola lo de YouTube. De momento no, pero, de momento no, estamos por la sesión 6, ya en la 8 o no sé, ¿eh?, de momento no. Entonces, de momento, vamos a explorar la opción, la cuenta que habéis creado en Gmail, es la cuenta de Google y Google es un universo de herramientas para la comunicación. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar en nuestro canal de YouTube, que lo queráis o no, lo tenéis creado automáticamente, y vamos a generar una lista de reproducción de vídeos. O sea, lo que habéis hecho con lista de reproducción de música, lo vamos a hacer ahora con vídeos. Vídeos, obviamente, que están en YouTube, ¿ok? Bueno, podemos pasar a esta actividad, hay alguien que todavía tiene algo respecto a lo anterior, que, bueno, a lo mejor no lo tiene muy claro, pero puedo hacerlo en casa, y pasamos ahora a YouTube. Bueno, pues si os parece, para ir a YouTube, bueno, podéis entrar mismamente en la página de edición de Blogger, en la parte superior de la derecha, donde aparece una especie de, bueno, parece como si fuera un tablero de puntitos, si pintáis ahí, veréis, y esto se abre, que a veces va un poquito lento, veréis que entre todas las opciones que nos da YouTube, una de ellas, perdón, que nos da Google, una de ellas es YouTube. A mí no me está cargando ahora, pero debería de cargar, porque a veces esto va un poquito lento, por eso a veces no os funciona bien, ¿eh? A ver si, si ahora carga, un segundito, ahora sí ha cargado. O sea, a veces tenemos que tener un poquito de paciencia, porque a veces no funciona ipso facto, ¿eh? Carga un poquito. Pero bueno, si pincháis ahí en esa especie de cuadrícula, que está en la parte superior derecha, al lado de vuestro nombre, veréis la opción de YouTube. Si pincháis en YouTube, entramos en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Yo ahora tengo que cerrar mi cuenta de Gmail, la cuenta de Juan Francer, porque YouTube me ha bloqueado mi cuenta de Juan Francer. Porque hace años publiqué montones de vídeos sin respetar los derechos de copyright y todo esto, me han bloqueado la cuenta. Esto es muy importante, ¿eh? Esto hay que explicarlo bien con el tema de los vídeos. Menos mal que yo he sufrido muchísimo, he llorado muchísimo lo que no está escrito y ahora os lo puedo transmitir para que tengáis mucho cuidado con las cosas que publicáis por ahí, ¿de acuerdo? Y no digamos ya a vuestros alumnos. En YouTube podéis tener la tentación de coger muchos vídeos y publicarlos, pero hay un problema muy importante que son los derechos de copyright, que hay que respetarlos, ¿eh? Hay unos robots con unos algoritmos que en cuanto publicáis algo en vuestro blog que estaba en YouTube y que tiene derechos de autor, lo va a detectar automáticamente. Y os va a bloquear ese vídeo, os lo va a bloquear. Va a llegar un mensaje casi automáticamente. Usted no tiene derechos de reproducción. Incluso a veces sí tienes derecho de reproducción en otro país, pero no en España. A veces hay vídeos míos que se ven en Alemania, que se ven en Francia, pero no se pueden ver en España. ¿De acuerdo? O sea, que puede ocurrir esto. Entonces, tenemos que tener cuidado para no llevarnos sorpresas. Porque lo que hace YouTube es que todo lo que pueda sacar de ti, lo va a sacar. Los que llevan Google. Pero no te protegen. Como hagas algo mal, te tiran por el precipicio y ahí te mueres. Ahora, mientras tú les des dinero a ellos, mientras ellos puedan monetizar tus cosas, no hay problema. Pero, si al tercer aviso te encuentran una penalización o algo, te bloquean de suicidio. ¿De acuerdo? Por eso yo ahora, para entrar en el canal de YouTube, lo voy a hacer desde la cuenta del curso. Porque desde mi cuenta de Gmail, naranjas, iba a decir de la China, pero bueno, no sé si se puede traducir. Es decir, que no es posible. No es posible. ¿Ok? Bueno, vosotros lo podéis hacer porque sois gente legal y honesta. Yo, en cambio, pues tengo que cerrar todo. Tengo que cerrar todo para poder hacer esto. ¿Ok? Bueno, yo voy a cerrar todas las cuentas que tengo de Google. Y voy a entrar de nuevo en Google. Voy a entrar ahora con la cuenta del curso. A ver si puedo. La cuenta del curso. Que sería... Es que creo que me sigue reconociendo mi cuenta. Ah, no. Ya está. Bueno, para entrar aquí tendría que ir a Google, en mi caso, porque no me va a dejar entrar. A ver... A ver... ¿Cómo era la dirección? No está como era. Tics para L... Tics para L... 17... Blocks. O algo así no recuerdo muy bien. Voy a entrar por ahí. Ah, mira, me deja entrar. A ver si me deja entrar por ahí. Porque por la mía no voy a entrar. Eso lo tengo clarísimo. A ver... Sign in... Y sería... Con una cuenta diferente. Añado una cuenta diferente. Aquí necesito vuestro concurso y colaboración. Sería... Tics para L... 17... ¿Os acordáis cuál era lo que había creado? De mail.com... Tics para L... 17, ¿no? Y luego la cuenta sella era un IOBitic... 17... Entonces por ahí podré entrar... Verificarlo... Me va a mandar un código... La verdad es que te manda muchos códigos... Y eso nunca está de más. Me manda un código al teléfono... Para que sepa que soy yo... Y no otro. Es que si no, no entro. A ver... Me va a mandar un código. Esto está bien, ¿eh? Porque a veces estáis en un ordenador por ahí... En un cibercentro en Budapest... Para copiar un billete de avión o algo... Y sabe Dios lo que hay ahí... Entonces... Estas historias de los códigos... Nunca están de más. A ver... No me lo está mandando... Bueno... A ver... Si no puedo entrar con otra cuenta... Ya está. Creo que sí, pero no estoy seguro, ¿eh? Creo que sí. A ver... Voy a ver si puedo entrar en YouTube... Ahora creo que sí puedo entrar en YouTube... Bueno, esto sería un poco lo primero que tenéis... Todos estáis igual... ¿De acuerdo? Si generéis algún vídeo... Con vuestra cámara... Con esa cámara que tenéis ahí... Con vuestro móvil o lo que sea... Y lo queréis colgar en vuestro blog... No hay ningún problema... Esto es un videoblog... Es un lugar donde podéis colgarlo... No tenéis que fijaros... No tenéis que fijaros... Fijaos que aquí... Como es la primera vez... Me dice... Eh... Quiere... Bueno... Permitir notificaciones, etc... Si observáis... La parte superior derecha... Hay una especie de flecha... Si pincháis ahí... Upload... Ya os permite... Que podáis publicar... Dentro de vuestro canal de YouTube... Cualquier vídeo... Que vosotros hayáis creado... Con vuestra cámara... Con vuestro móvil... O el propio ordenador... De momento no vamos a hacer esto hoy... Solo vamos a crear una lista de reproducción de música... Y entonces... Lo que vamos a hacer es simplemente... Buscar canciones que os gusten... Para generar una lista de reproducción de música... ¿De acuerdo? Que luego la vais a guardar en vuestro blog... Diréis... Bueno... ¿Qué tontería? ¿Para qué voy a crear una lista de reproducción de canciones? Si ya tengo el propio... Google... Que no me gusta... Bueno... Pero a lo mejor... Tenéis que generar... Para una clase determinada... Un grupo de vídeos... Que pueden ser... Visita España... Eh... Visita... Soria... O... Madrid... O... Las Moreras de Ávila... Pueden generar dos o tres vídeos... Tener una lista de reproducción... Que puede ser materia de trabajo... Para vuestros alumnos... ¿Ok? Es decir... Tiene su sentido... Para que no se pierda... Podéis generar un paquete de vídeos... Reducidos sobre un área temática... De gastronomía... De cultura... De museos... De visitas... O de canciones... Que luego lo presentáis en la clase a los alumnos... Por tanto... Tiene su razón de ser... Entonces... De momento... Vamos con la música... Que es lo cómodo... Y yo... ¿Cómo era la de taxi? ¿Busco qué? Buscando... ¿Cómo era la canción de taxi? Bueno, venga... Pongo el taxi... El taxi... Venga... Yo decía otra... Pero bueno... Hay un camino... ¿Eh? Buscando un camino... Hay un camino... Hay un camino... Hay un camino... Bueno... No sé si es esta... Da igual... No... No es esta... ¿Eh? Ponga un taxi... Un camino en taxi... No... No... No lo... No lo... ¿Qué yo no lo pasare? Ah, mira... Taxi quiere un camino... Como es la canción... A mí me mola mucho... Voy a localizar el vídeo... ¿Ok? ¿Qué es la canción de autor? Si la... No... Pero ahora no tenéis ningún problema... Porque estáis generando... Estáis generando una lista de producción... Dentro del propio YouTube... No estáis siendo ilegales para nada... El problema es cuando colgáis vídeos... Que habéis bajado... A vuestro ordenador... Y luego los ponéis a publicar... Imaginaros... Que queréis publicar... En vuestro blog... La canción... Una canción de Shakira... Y la queréis publicar... En vuestro blog... Y estaba... Simplemente queréis... Gestionarla... Queréis modificarla... Queréis ponerle... Eh... Subtitulos o cualquier cosa... Entonces... Primero tenéis que desarrollarla... Y luego... Publicarla en el blog... Y ahí es donde podéis tener... Problemas de derechos... Escopio no hay... Con otras discográficas... Pero aquí no pasa nada... Simplemente lo que hacemos es... En nuestro blog... Los vídeos que están en YouTube... Se quedan en YouTube... ¿Ok? Entonces... Hemos creado aquí esto... Fijaros donde pone... Taxi quiere un camino... Un poquito más abajo tenemos... Add to... Share... O more... Yo creo que es... Add to... Y... Aquí... Podemos ponerle... Create a new playlist... Lo veis por aquí... Crear una nueva... O podéis aquí... Poner el nombre de la lista... Por ejemplo... Mis canciones preferidas... ¿Ok? Mis canciones preferidas... Por poner algo... ¿Eh? La verdad es que no tengo mucha imaginación... Y entonces... Creamos... Ya hemos creado... Y es público... Ya hemos creado... La canción en el canal... Mis canciones preferidas... ¿Vamos a poner otra canción más? Voy a poner... ¿Lo habéis visto? Rosario Flores... Mi gato hace no sé qué... ¿No? Mi gato... La de Rosario Flores... Perdona... Lo has mirado... ¿Verdad? No... Es alguien... Para... Por supuesto... Ahora... Pues no... Para... 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 No... 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 Es más que nada... Porque veo que... No... Si... Vale... Vale... ¿Y alguien... Vale, no pasa nada, simplemente, ¿estáis bien todos con los ordenadores? Sí. ¿Estáis bien, no? Pues si me aburres bien esto aquí, lo pasamos bien. Sí, sí, sí. Venga, vale. Bien, perdóname. No te estoy entendiendo. Si ya estás en YouTube, en el momento en que estás en Germán, en el momento en que no lo me caí, quizás tú estás aquí, ya estás en YouTube, automáticamente. Este es tu canal de YouTube. ¿No me asociaste a la escala de YouTube? Sí, sí. Este es el canal de YouTube asociado a tu cuenta de Germán. Automáticamente. Ah, bueno, para comprobarlo. Vale, ya lo pasamos aquí. Pon la misma contraseña que tenías ahí. Sí, sí, no, la misma. Sí, sí, no, la misma. Bueno, no sé cómo es por el tema de la lista de reproducción de música. ¿Cómo se puede llamar? Un segundito, voy a poner una más, por lo menos dos. Rosario Migal. Y entonces, fijaros siempre, un poquito justo más abajo donde pone suscribirse y tal, nos pone add to, añadir, y entonces pincho mis canciones preferidas y ya queda añadido. Con lo cual ya he generado una lista de reproducción y puedo generar muchas listas de reproducción. Por ejemplo, ciudades de España, gastronomía, paisajes, no sé, en vuestra instalación tiene otro límite. ¿Veis? 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 Sí, sí, está. ¿Veis? Sí, sí, está. ¿Veis? Ya está. Ya está. Ya está. Pues ahora, de momento, de momento, hacemos una solución a esto. y vamos simplemente a aquí, aquí la tecla Lesslie . ¿Quieres? Porque eso es, ilegal, 58%, y, cuáles,وا entonces... y ahora buscan su estilo, ¿vayaquil libres tú? Es más mую para que 他 Mon Kennedy, existe una solución de la más lejos... Me gusta todos. Bueno, pero creo que voy a dejararos ahí lo que wants to processando aquí para esta reproducción, muy bien. No te preocupo. Te preocupo. Lo que importa es que todos van a hacer una Stageo . Si ya la tienes localizada, pues ya está. Entonces, una vez que tienes el vídeo, si quieres crear una lista, vas aquí y lo pones añadida. Recuerdo que la interfaz está también en español, no sé por qué lo tengo en inglés, pero esto está en español. Añadida, esto es como no hay ninguna lista de cuando subo crear una lista, mi música, mi imaginación grande, crear y ya se vea la chaviza con la música que te lo viste y añadirla igualmente. Bueno, la verdad, no me estoy dejando escuchar a Rosario y yo no me siento bien si no escuchas a Rosario. A ver, un poco bajo, ¿no? ¿Ya te has hecho la lista? ¿Ya te has hecho la lista? Pero, chaval, ¿ya? ¿Ya me caes mal de lo rápido que vas? A ver, pues ahora vete a compartirla. Compartirla como si fuera un vídeo normal, insertar y la cuelgas en el blog. ¿Te acuerdas como aquí también? Sí, lo pones en el centro y en el mayo, de las dos maneras. Solo una, ¿no? Solo una, no puedes dejarla. Solo tienes una. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Eres adorable? A ver, ahora para compartirla aquí. ¿Alguien puede leerlo? Estar aquí en el chino. Porque vete cómo compartirlo. Pero yo aquí no, está todo bien. No puedo leerlo, lo siento. A ver, canciones en español. Vamos a ver, aquí canciones en español. Ya está. Entonces aquí, eso supongo que es compartir. Venga, te hará lo del chino, ¿eh? Y aquí, esto será, ¿no? Insertar. Oye, ya estoy aprendiendo contigo. Oye, pero no seáis tristones, que habéis puesto una canción nada más. Poner dos o tres. Poner dos o tres canciones. Primero se puede y después se... Se pueden añadir, sí. Estoy de roma, ¿eh? Aquí pasa lo mismo que con Spotify. Que si añadís canciones, ¿eh? No tenéis que modificar la línea. Siempre es la misma, la misma. ¿De acuerdo? Pues entonces ahora... La has publicado aquí, muy bien. Y ahora puedes publicarla aquí pequeñito. A ver qué tal lo haces. En un lateral. A ver si puedes hacer lo que he hecho yo. Mirad, esto yo lo tengo hecho con el blog del curso. Que ahora no puedo abrir. Yo con los gadgets, ¿no? Sí, con un gadget como HTML. Y lo juegas en un lateral. De modo que en un lateral del blog. Podéis tener una lista de reproducción de vídeos. Y una lista de reproducción de música. Bueno, de hecho también hay dos pistas de reproducción de música. Pero todo es para trastear. Luego hacéis lo que queráis. Insisto, ¿eh? Que el diseño y el gancho, ¿no? Pero este sale en un tránsito. Y ahí se bloqueáis. Puede ser navegador. Lo has puesto aquí, ¿no? Sí, lo dejo, ¿no? ¿Los otros han desaparecido o han desaparecido? No, están bien. Pues es que va por libre. Vale. Bueno, ya. ¿Has adaptado a los tamaños? Sí. Vale, es perfecto. No, no, está perfecto. Esto es el de YouTube, ¿no? Sí. No, el de YouTube está aquí. El de antes, el de YouTube, ¿no? Ah, el de YouTube está aquí. Vale, bueno, pues ya está. Yo me fío de ver a 100%. Recuerda que siempre aquí podéis modificar. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Compartir. Lo has encontrado por aquí. Para compartir. Eso es compartir. Vale. Es que no hay nada. Exacto. Pero podéis obtener la opción de insertar. Insertar. En lugar de una dirección web, insertar. Y eso, ese código in frame, lo puedes publicar en el blog. ¿De acuerdo? Prueba de hacerlo. ¿Por qué? Y fijaros ahora la cantidad de opciones que nos da YouTube. ¿Ves? Para poder publicar. Porque, a partir de ahí, podéis generar muchas actividades de comprensión. ¿No lo ponéis en el sitio? No. Lo ponéis en el vuestro. Pero podéis compartirlo con el mío también. No pasa nada porque lo ponéis en el curso. Lo ponéis en el curso, ¿eh? Porque... Para comprobar. ¿Así? Bueno. A ver. ¿En los dos os ha creído? Muy bien. Pues ahora... Vale. Pues ahora... ¿Dónde encontrábais la lista de los vídeos en YouTube? ¿Una vez que habéis creado? ¿En mi canal? ¿En mi canal? Ah, mi canal. Perdona, perdona. Espera, espera, espera. Canal. A ver. ¿Dónde está aquí mi canal? ¿En mi canal? ¿En mi canal? ¿En mi canal? No. Lista de la descripción. Ahí, que es. Lista de la descripción. Están los 3 vídeos. Ah, bueno. ¿A ver, si es 3 o 1? No, no, lo uso un modo siempre. Va de uno en uno. ¿Eh? Trae 3, mira, 3 vídeos. Entonces, si lo quieres compartir, puedes ir haciendo un link de tu visual y no lo quieres compartir. Y dentro de compartir, puedes verla de que tú hombre en el cual te pongas insertar. Y eso te insertas en tu grupo. ¿Ok? probar simplemente e insertarlo en el centro y en un lateral, solo por probar veo que algunos no os dejan pero bueno, estoy seguro que en casa lo podéis hacer bien es que por alguna razón YouTube ha funcionado pero debería funcionar porque lo normal es que se funcionan o sea, que nos dicen si hay algún problema no os hago bien ahora está bien, o sea, os dais cuenta, es que esto es así esto es como la primavera Vorkic, Nugoso, Gindic Vorkic, Ventoso ¿ok? Gindic, Gindic que es lluvioso a ver, esto lo has puesto aquí no, porque te lo has comido vamos a ver, entonces esto tienes la opción aquí acuérdate que aquí lo tienes mira, lo tienes ahí y ahora a ver, es que le he puesto un acto y 560 pone 260 ya verás ahora que curioso te queda ya verás, ahora va a cambiar automáticamente claro, mira, ves ya te ha quedado tú incluso tienes que reducirlo más porque no tienes ponlo en la reducción todavía ponle 200 espérate 200 y ahora este de 315 ponle 215 porque si no te va a quedar muy alto ¿vale? para que te quede más bonito mira, ahora te queda mucho más guapo y ahora este para modificar este es aquí desde aquí que esa es la entrada lo modificas y ya le pones es importante el tema de los píxeles porque os permite ajustarlo y diseñarlo a nuestra manera ¿ok? bueno el tema de las pistas de reproducción tanto de vídeo y de audio lo habéis entendido no es para decir si está demasiado luego en casa tenéis una semana para probar porque has puesto un vídeo que no está disponible bueno no lo sé aquí has puesto un vídeo que no está disponible no lo sé no lo sé no lo sé no lo pongo otra vez ¿eh? bueno bueno eso está más o menos aclarado puedo dar un paso más solo un paso más porque lo que quiero ahora es que tenéis un vídeo que os guste de una canción que os guste le vamos a sacar la letra que estará por internet y se la vamos a poner a la canción la vamos a subtitular este siguiente paso ¿ok? pero bueno vamos a dejarlo un poquito y preparado para hacer su día ¿ok? entonces yo voy a salir ya de mi espacio de aquí puede ser un cortometraje cuando hablamos de subtitular podéis subtitular lo que os dé la gana yo voy a la canción porque es lo más cómodo ¿vale? pero podéis subtitular lo que queráis incluso puede estar algo en una entrevista en un idioma extranjero y queréis subtitular lo que la persona está diciendo o simplemente hay un reportaje una visita turística que habéis hecho con vuestros alumnos y podéis poner subtítulos de lo que está sucediendo yo recurro a la canción porque es lo que más se engancha ¿no? lo que a todos nos gusta entonces en el tema del subtitulado de la canción pues es todo es todo un mundo que puede gustar mucho os puede llegar a enganchar muchísimo o simplemente lo puedes vivirlo de pasada quiere decir que no tenéis que tomar nada de lo que yo digo como palabra de Dios ni nada de esto cada uno tiene que buscar su terreno su espacio en el que se encuentren a gusto yo lo que hago es abriros puertas deciros lo que hay y luego cada uno ya va buscando si volvemos al blog del curso blogger veréis que yo en su momento colgué una canción que a mí me gustaba mucho que es una canción italiana que ha ganado el festival de Sanremo este año del año 2017 que además no lo sabía se va a presentar al festival de Eurovisión y yo que soy súper eurofan que mi casa está llena de banderas de todos los países que durante tres días no como nada de los nervios ¿eh? vamos que me meso los cabellos bueno tampoco está exagerado ¿eh? es un exagerado bueno bromas aparte bromas aparte hay una canción que a mí me gustaba mucho que de hecho os la he puesto ahí y lo que yo digo bueno pues esta canción la podemos cantar en clase con los alumnos entonces hay un sitio en internet que de una manera muy sencilla me permite generar subtítulos para generar un karaoke de la canción ¿ok? a ver me genera un sistema de karaoke la canción bueno la canción está muy bien muy bien por lo que habéis publicado así me gusta ver mucha actividad por ahí porque así me quedo yo tranquilo ¿eh? de que sabéis hacerlo porque confío plenamente en vosotros pero si lo veo me quedo más tranquilo muy bien si queréis no es obligatorio pero pues no, no si lo has puesto en tu lateral no pasa nada lo importante es tu blog al final pero es decir que si queréis comprobar que yo compruebe que lo habéis hecho lo probáis sin problema ¿vale? bueno entonces aquí hay una canción que como veis es un vídeo que es un momento yo le he mostrado aquí en un lado ahora ya sabéis cómo colocan los vídeos a los lados y la canción bueno está en italiano pero me gusta que esté en italiano porque así vais a verle más sentido a los subtítulos porque está en castellano al ver subtítulos así que no os dice nada está en otro idioma os puede ayudar entonces aquí estaba la canción ¿ok? bueno esta es una canción que entonces yo quiero que mis alumnos en mis clases de italiano canten la canción porque habla del mundo actual donde estamos pegados al móvil donde todo se reduce a dos metros cuadrados parecemos peor que los modos antiguos ¿no? y entonces lo que he hecho es generarle en una página que se llama Lyrics Training Lyrics Training eso es la página es decir entrenamiento con canciones siento lo del inglés Lyrics Training bueno me suena un poquito así ¿eh? va a ser de nadie voy a ser de nadie Lyrics Training punto com escribís Lyrics Training punto com Lyrics Training bueno no he puesto tan grande que casi os lo deformo Lyrics Training punto com si vais a la página Lyrics Training punto com lo siento ¿por qué voy a decirte ahora? crear una cuenta que raro ¿eh? que raro muchas cuentas lo que creas tú bueno oye saber no ocupa lugar ¿eh? y solo vamos a ver una mínima parte de la mínima parte de la mínima parte bueno vais a Lyrics Training punto com y entonces vamos a buscar un vídeo si no está subtitulado si está subtitulado ya nos dice no siga porque ya está hecho con lo cual ya os ahorro el trabajo ya podéis ir al clase como veis y diréis pero si no está tenéis la opción de ponerle subtítulos ¿ok? entonces eso es lo que hice yo con esta canción me fui a Lyrics Training que aquí en el blog veréis que está justo debajo de poner Occidentales Karma Karaoke y esto sería la página de Lyrics Training y es curioso porque me permite generar subtítulos en plan Karaoke pero también me genera ejercicios actividades para los alumnos canciones con huecos para rellenar y se van a rellenar con el teclado ¿ok? lo cual es muy interesante un momentito que esto está un poco así hoy a ver ¿habéis entrado en la página? porque a mí me va un poquito ahora veréis yo la canción ya la seleccioné la interfaz creo que solo está en español en inglés perdón no solo me permite escuchar la canción en versión karaoke si le doy aquí sino que también me deja generar actividades donde el alumno escucha la canción hay huecos que tiene que rellenar escribiendo la palabra que falta para principiantes solo hay 22 huecos es un 10% de la canción para intermediarios ya hay 25% que rellenar para avanzados el 50% y para los expertos la canción entera de hecho te dice are you crazy estás loco vas a hacer la canción entera bueno pero también está la opción karaoke y si vamos a la canción karaoke veremos la canción con los subtítulos que le puse yo en su momento y ya con los subtítulos ya veis la canción de otra manera ya veis la canción de otra manera ya se lee de otra manera esos subtítulos se los puse yo y vosotros a hacer lo mismo y veis aquí yes we can ponernos y bueno lo amadrede para que para que no sea tan fácil ¿no? bueno vamos a pararlo con los subtítulos bueno voy a entrar en mi cuenta como veis he seleccionado italiano pero también tengo canciones en español donde por la bandera espanish me buscan las canciones que tengo en español hola con france my lyrics y estas son las canciones que yo he puesto en español anda si tengo la de tiene un camino por aquí por la de tómbola por ejemplo en versión ostras mira esta la vais a cantar conmigo venga ahora tómbola la vida es una tómbola tómbola la vida es una tómbola tómbola la luz y de color la luz y de color la luz y de color y todas en la tómbola tómbola tó-tó-tómbola y todas en la tómbola tó-tó-tómbola que me becan, chino amor tó-tómbola Y la tómbola del mundo le creyó con tu querer. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color. Me tenéis que llevar a un carabóquet, ¿no? Qué menor, ¿no? Bueno, esto es lo que vais a hacer vosotros. ¿Habéis creado la cuenta en Lirix Pluene? Sí. Bien, sí. Pues entonces ahora vamos a ver cómo funciona esto. Que es mucho más sencillo de lo que parece. Fijaros, arriba de todo, donde está vuestro nombre con la cuenta. Donde pone, hi, con su ángel, hola, no sé qué. Tenía que poner algo por ahí. ¿Lo habéis visto? Pincháis sobre ello y tenéis, my lyrics, mis canciones. No estoy seguro que la interfaz esté en castellano. Creo que está en inglés, ¿eh? Sí, está. ¿Está en castellano? ¿Dónde lo habéis visto? ¿Abajo? Está en el mes. Bueno, pues mejor si está en castellano. Y luego, si ya habéis puesto esto, fijaros donde pone my lyrics. Aquí en la parte ya de la derecha ahí pone a lyrics. Añade canciones. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos que buscar un vídeo. Y aquí no tenemos problemas de copyright ni nada. Porque el vídeo ya está ahí. No sé si se hace nada. Usamos un vídeo que nos guste. ¿Ok? De una canción que queramos para la clase subtitularlo. ¿De acuerdo? Esto es importante porque a lo mejor ocurre que el vídeo que vais a poner ya está subtitulado. Entonces, no hagáis nada más porque es perder el tiempo. Si insistís en hacerlo, no os va a dejar el sistema. Pero bueno, ya está hecha la canción, por lo cual la podéis utilizar. Igual que está ahí. Igual podéis usar mis canciones, pues usáis otras. Pero si no está subtitulado, es vuestra gran oportunidad de ponerlo subtitulado. ¿Ok? ¿Cómo se sabe que está subtitulado? Pues muy sencillo. Yo voy a buscar un vídeo. A ver, voy a buscar vídeos de Julio Iglesias. No estará nadie cuestionando. Vale. Por ejemplo, me olvidé de vivir de Julio Iglesias. Estas canciones que me encantan. O sea, esto, me olvidé de vivir, ¿no? ¿Ahora sí? Bueno, ¿cómo será mi discoteca? Estaréis pensando. Voy a pincharlo. En el momento que aparece aquí, y aquí no hay una línea amarilla roja que diga, ojo, esto ya está subtitulado, quiere decir que podéis trabajar con esto. ¿Y si pone aquí está uso? Si está uso, ya, olvídate. Ya está subtitulado. Ya alguien la ha subtitulado. ¿Y si te pone esto? No, porque ya está subtitulado. A ver, doy igual que a ver más de título que haces. Es que tengo miedo, porque la forma de saberlo es buscando la canción en lyrics. Busca, tienes en lyrics, busca la misma canción aquí y a lo mejor ya te aparece. No, aquí, en search. Busca la canción, porque si ya está, no tiene sentido. Me explico. Es que aquí trabaja mucha gente, que hay mucho colaborador. No, no, claro, lo normal, lo normal. Porque si ya está, no tiene sentido. No, no, no. Pero en algún momento te la van a retirar. Bueno, y si no, por probar no pasa nada. ¿Ok? Y no te ha dado problema, ¿no? No, no está. A ver, ya está aquí. Ya está hecha la canción. Si ya está hecha, no la hagas. Me explico, ya está subtitulada. Pero la puedes usar para tu clase de canción. ¿Me explico? Si no, si no está hecha, si está hecha, ya está hecha. No tenéis que subtitulada. Ya no creen. Vete a Marguerite, ahí, a la iglesia, y añade detrás. Entonces, buscas un vídeo que te guste. Y si no está subtitulada, te lo compran. Si está subtitulada, te dirá, ya está. No tiene sentido. ¿Ok? Yo, por ejemplo, tengo, me olvidé de vivir. De Julio Iglesias. ¿Vale? En el álbum puedo poner canciones para L. 2017. ¿Ok? Selecciono un género. Todo esto que nos falta rellenar, lo voy a poner. Pog. Idioma. Language. Spanish. Español. Nivel. Si es muy fácil, voy a poner nivel medio. Y el año, le voy a poner 2017. ¿Vale? Imaginaros que tenéis un vídeo que no está subtitulado, que tenéis la opción de subtitularlo. Entonces, de momento, lo dejáis así. Pero para que no se os lo pille nadie, una vez que habéis rellenado esto, ponéis aquí donde pone el safe, abajo de todo a la derecha. Lo guardáis para que no os lo pille nadie, ¿vale? Y ahora, en la parte derecha, al fondo, safe. ¿Ok? No, no estás en la página adecuada. ¿Qué pasó? Y ahora, una vez que habéis localizado la nación, buscáis la letra de la canción en internet. A no ser que no la sepáis. Buscáis la letra de la canción en internet. ¿Y todo esto? Pues, oye... ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? A ver. ¿Es que has fundido un ordenador, chaval? Estoy de Roma. Pues, buscaré una que no esté. ¿Usted hace canciones de mi estilo? Esas no hay ninguna. ¿De la piquera o algo así? A ver. Me encanta la piquera. Vale. Imaginaros que esta canción la quieren subtitular. Voy a internet y busco la letra de la canción. ¿Vale? Es lo que voy a hacer yo. Entonces, voy a buscar en una página de internet. Me olvidé de vivir Julio Iglesias. Letra. Me olvidé de vivir Julio Iglesias. Aquí tenéis que hacer un pequeño trabajo previo. Letra. Aquí tengo la... Aquí tengo la... Aquí tengo la... Ficaros que ya he localizado la canción. ¿Ok? Voy a Word y la voy a copiar en Word. La copio. Un documento. Word. No sé cómo vamos de tiempo. Si no, seguimos el próximo día, ¿eh? Es posible. Ay, Dios. Bueno, pues nada. Simplemente os voy a decir lo que tenéis que hacer y ya lo hacéis en casa. Luego, porque ya nos pasamos con el tiempo. Y ahora lo que haría sería copiar la canción. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es escuchar la canción. Y esta letra la voy a adaptar al ritmo del cantante. ¿Me explico? Si el cantante dice... De tanto correr por la vida sin freno. No sé, ¿eh? Me olvidé que la vida se vive un momento. Si veo que el cantante hace una pausa, un ratito, genera una pausa. Por medio de... Pongo XXX para que sepa que ahí hay una pausa. ¿Vale? De tanto querer, tal, tal. Y entonces, imaginar... Voy a escuchar la canción para que veáis cómo la voy a cortar. Vale. De tanto correr por la vida sin freno. Darla mucho. Me olvidé que la vida se vive un momento. Darla mucho, pongo el XXX. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles adaptando a su sistema de pronunciación. De tanto jugar por los sentimientos, viviendo de abrazos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, que sé lo que siento. Si veo que hace mucha pausa, me pongo X para acordarme de que tengo que hacer pausa. No voy a hacer la canción entera, pero habéis visto lo que he hecho. Yo he seguido la canción y lo que he hecho es adaptarla al ritmo de los versos del cantante. Si veo que entre un verso y otro hay mucho espacio de pausa, me pongo unas X para acordarme que eso va a ser una línea vacía. Luego ya la quitaré la X para acordarme que es una línea vacía. Una vez que tengo la canción completa, ahora la tengo incompleta, evidentemente, pero es solo para que os hagáis una idea, copio la canción. O sea, copio la letra de la canción y aquí donde estaba, voy aquí a Lyrics, aquí abajo donde todo pone Lyrics, abajo de todo. Una vez que le hagas una canción, está aquí Lyrics, y aquí donde pone Copy the Lyrics here to start a day. Entonces, picho con el botón, de modo que esto me quede aquí en blanco, botón derecho, pegar. Y veréis que la canción aparece ya ahí. Insisto, que estas XXX es para que yo sepa que ahí va a haber una línea vacía. ¿Ok? Luego esto se puede quitar todo, se puede modificar. Y ahora ya, de nuevo, lo que hago es, con el cursor, llevo la canción al inicio, y esto de aquí es un poco lioso, pero no es complicado, todo esto que tenéis aquí. Realmente el botón que os interesa es este de aquí, este que aparece como dos flechas que se cruzan, se enfrentan a una especie de barrera, porque ahí, en el momento que entra la canción, con el botón, le doy, y cada vez que pase, al siguiente, voy marcando el tiempo con el dedo, con el botón, el shift. Y ya está, ya está. Vamos a ver cómo sale, ¿vale? Entonces, de momento, dejo activada la primera línea, no sé porque tengo el cursor ahí puesto, voy a escucharla, y cuando entro la canción, le doy aquí, cuando entro en la línea. Cuidado. Espero que el cielo abriera, hasta que quiera. Le he dado, y ya está. Despacio. Estoy marcando con el dedo, ¿eh? De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir, los detalles que creyó. Despacio, lo marco. De tanto jugar por los sentimientos, ojo, 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 ojo. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Bueno, voy a parar ahí, le falta solo una pequeña prueba, voy a save, lo guardo, y voy a ir a preview, a visionarlo, y voy al karaoke, veréis cómo ha quedado más o menos, ¿eh? Y ya está. Luego lo tengo que ajustar, pero marcha para que leéis. Esta es la respuesta que he dejado. Bueno, vais firmando, el próximo día lo haremos, ¿vale? ¿Te has cargado el ordenador? Pues, chaval, tenemos un problema, entonces. El próximo día seguimos con esto, ¿no? De momento ir rematando lo que está pendiente. Firmad por ahí porque voy a cerrar aquí el... Perdona, ¿eh?